No solamente vamos a hacer un minuto de silencio, compañeros, sino toda una lucha de vida. Vamos a escuchar a los compañeros de Francia. Toda una vida de lucha. A nombre del Frente Sindical Mexicano y del Sindicato Mexicano Electricistas, compañeros estudiantes, reciban un fraternal y compativo saludo. Nuestra Asamblea General del ESMED ha tomado el acuerdo de respaldar todas las movilizaciones a las que convoque el movimiento Yo Soy 132. Cuenten con los electricistas del ESMED en la lucha estudiantil. Los asesinos de ayer son los asesinos de hoy. Han regresado al poder los mismos sátrapas que asesinaron a la juventud del 68. Y hoy a las nuevas generaciones de jóvenes se les pretende arrancar la posibilidad de un futuro fóspero con la imposición de una nueva Ley Federal del Trabajo que pretende esclavizar a los trabajadores mexicanos. El Frente Sindical Mexicano rechaza tajantemente la ley que se nos quiere imponer mediante una reforma que busca beneficiar a los grandes capitalistas nacionales y extranjeros. No podemos perder, compañeros, lo que ya hemos ganado. Por esa razón hoy estamos convocando a la más amplia unidad del pueblo para enfrentar a estos neoliberales que se nos quieren imponer mediante el raude mediante la imposición de Enrique Peña pensando que de esa manera van a destruir las conquistas históricas de los trabajadores los derechos sociales de los mexicanos. Hace apenas unos meses decenas de miles de mexicanos salieron a repudiar al candidato del posado que hoy quiere regresar. Salieron a apoyar a candidatos que plantearon el cambio. Hoy cientos de miles de mexicanos tenemos que salir a defender nuestros derechos sociales, nuestros derechos humanos, nuestros derechos laborales y por eso se requiere de una unidad muy amplia de todas las organizaciones y referentes políticos y sociales que estamos en contra del neoliberalismo y a favor de la democracia. Hacemos ese llamado compañeros a la unidad a no dejar pasar la reforma laboral a cerrar filas y avanzar juntos hacia una transformación de fondo de nuestro país. Estamos en la pelea tres años hemos resistido queremos trabajo queremos libertad para nuestros compañeros presos políticos y siempre decimos ¡Den una S! ¡Den una S! ¡Den una S! ¡Den una S! ¡Qué dice! ¡No se oye! ¡Hasta la victoria! ¡Por la libertad de nuestros presos políticos! ¡Por la libertad de todos los presos del mundo! ¡Y el acto a la represión que vive el sindicato mexicano de electricistas! Muchas gracias compañeros Compañeros, muy buenas tardes A estos provocadores que están de este lado por favor les pedimos que ya no hagan más daño a México Vénganse para acá compañeros, no hagan caso Un llamado a todo el mundo Este tipo de trampas, a eso estamos expuestos No hay que hacer caso, somos más inteligentes que ellos Vénganse para acá compañeros, no pasa nada Qué pena que exista gente que se presta a eso cuando son hijos de esta misma nación Que se reciben de atrás los compañeros, pasen para acá No pasa nada, no vamos a caer en provocaciones ni en violencia Seguimos con nuestro mini porque a eso estamos aquí Quiero decirles compañeros que hace tiempo Escuchamos a hermanos Galeano decir En un restaurante el cocinero llamó a los patos, a las gallinas, a los gansos, al cerdo Y el cocinero les dijo ¿Con qué salsa quieres ser cocinero? Se quedaron atómicos, perfectos Solo una humilde gallina salió y le dijo Yo no quiero ser cocinero Eso no está en la descripción del mundo Hoy estos nos dicen Aunque esta salsa quieren ser coordinados Los mexicanos de hoy ¿Estamos dispuestos a eso? Claro que no compañeros No queremos ser cocinados A la organización, a la unión Porque somos muchos y ellos son pocos Ellos sin nosotros no son nada Nosotros sin ellos seguimos Quiero decirles que represento a uno de los gremios Que estaba letargado, dormido Porque nos tienen trabajando como burros Que es el gremio de la salud Los médicos tenemos que trabajar en la mañana, en la tarde y guardia Habemos 10.000 sancionados por el mismo Comité Ejecutivo Nacional que nos representa A esos líderes chavos Les decimos hoy que los trabajadores Hemos vuelto a retomar la dignidad de los trabajadores Porque vemos que la salud es un derecho que no puede ser arrebatado Porque quieren que veamos a cada ser humano como si fuera un perro que se puede cambiar por otro perro Cuando el ser humano tiene dignidad Él tiene dignidad Se debe de tratar como un ser humano Tenemos tiempo Hoy quieren que veamos a cada paciente como lotes de pacientes Y verlos así por tiempos Por eso hoy aquí están los médicos, las enfermeras Todos los compañeros del contingente de salud Tenemos que demostrar que estamos en esta lucha Y que vamos a dar lo que nos pidan las demás organizaciones Que es la movilización Y arriba México Y vamos con todo Vamos con todo Bien Los compañeros trabajadores de la empresa de calzados La comunidad de Tlaxcala Los envían un fraterno saludo Ellos se encuentran ahora en la situación de que su empresa Bueno, no su empresa La empresa va a cerrar y los va a dejar sin trabajo a todos ellos Y les quieren dar pues bueno Unas vigajas de indebilización Bueno, ellos nos envían un saludo solidario Y creo que nosotros también debemos de ahí de solucionar un aplauso Ahora, unas palabras que nos van a dar las compañeras de la Universidad Pedagógica Nacional Porque el color de la sangre no se olvida 2 de octubre es de lucha y de protesta Ya son 44 años de los ataques a movimientos negativos y sociales De 1968 Y la masacre de Catradorco Y aún no hay un esclarecimiento público de lo ocurrido Y mucho menos justicia A pesar de la información periodística sobre lo ocurrido A pesar de que hay nombres de los responsables Y a pesar de las evidencias Las autoridades han decidido darle la espalda a las víctimas y a la sociedad Pues no quieren dejar detrás las rejas a sus propios cómplices Sin embargo, la violencia del Estado no puede aclararse a este acontecimiento A lo largo de los años Los gobiernos han mantenido una política de violencia contra el pueblo Por el fin de perpetrarse en el poder Y servir a los intereses de unos cuantos El regreso del frío a los pinos No significará más que represión y hostigamiento de la lucha social Las reformas estructurales conllevan a la pérdida de muchos derechos colectivos E individuales consagrados en la Constitución Y que fueron ganados por el pueblo Específicamente los artículos 3, 27 y 123 Tales reformas no responden a las necesidades cambiantes de la población Sino lo que necesita es captar para reconocirse El detrimento de los más pobres A los que tienen más, se les da más Y a los que tienen poco, se les quita La reforma laboral que pretende pasar la clase política por el Congreso Con el aval del PRI y del PAN Vulnera en todos los sentidos los derechos de los trabajadores A lo lejos se puede ver que siguen entrando las banderas De los contingentes a la distancia Se incrementen las condiciones para declarar una huelga Se proponen nuevos esquemas de contratación Pasados en pagar al trabajador por horas y días E incluso puede atentar contra la libertad de asociación Para conformar nuevos grupos coordinados O si fuera poco La política de seguridad del origen Pretende continuarse en el siguiente sexenio Como tiene uno de sus objetivos A los movimientos sociales Que luchan contra un orden desfavorable Para los derechos humanos El Estado utiliza el miedo como herramienta fundamental Para desarticular la protesta social Y lo hace, por un lado, a través de la tortura La desaparición forzada La ejecución extrajudicial Y la persecución y interseñimiento de luchadores sociales Y por otro lado Por medio de un sistema de justicia Que no junte con sus funciones Al contrario Que minimaliza a los detractores La organización es una necesidad Ante el debate del capital Y el Estado encargado de su protección Distintos procesos de resistencia Han aparecido a lo largo del tiempo Por el objetivo de la política Estas compañías Dan soporte a Israel El soporte bélico de Israel Aplicando una estrategia de militarización Y para la militarización Toda esa información que trae ciudadanos Para repartirla Y que se siga difundiendo Los constantes afectos a la policía comunitaria Son parte del desconocimiento del Estado A ciertos procesos comunitarios Que han logrado cosas importantes Reducir los niveles de inseguridad En la región En un 90% En la Costa Chica de Guerrero Sin embargo El etnocentrismo estatal y nacional Que conoce el proceso de justicia A tal grado De que están deteniendo a muchos compañeros De proyectos autonómicos Que entre ellos mismos se están gestando Las comunidades que son de apoyo zapatista Se han visto afectadas por el acoso constante De grupos parlamentares Como paz y justicia Los cuales han intensificado sus ataques Al grado de hacer amenazas Hostigamientos Invasiones a territorio zapatista Desplazados Desapariciones Y ataques con armas de fuego No obstante El zapatismo mantiene la convicción De dar salida a los conflictos Por medio del diálogo y el acuerdo La respuesta gubernamental Ha sido la implementación de estrategias De contrainsurgencia Y ataques directos a las comunidades Por otro caso Son los compañeros de Cherán Si les llevan años luchando Por proteger sus puestes Contra los taramontes Vulturados Al crimen y organizado Ahora los gobiernos Priistas Panistas Han tenido como uno de sus contenidos Tumoriales Ahorcar los recursos Destinados a la educación Y con ello negar el derecho A la educación Pública y gratuita Y a alto nivel académico A la gran parte de la juventud mexicana Aunado al escaso apoyo Que se le da a la investigación El gobierno permite El ingreso de organismos privados En extranjero Para saquear los recursos naturales Y permitir la entrada De animales Ambientes transgénicos No obstante No debemos pasar por alto El poder que ejerce el Estado Junto con la manipulación idiática De los oligopolios Como te lo dice Obteniendo no solo beneficios Económicos elevados Sino también Creando un pueblo fácil De manipular Y que lo cae Con la pobreza E ignorancia De los mexicanos Esto conlleva Poder ejercer El primer objetivo Para que el pueblo No se une a la lucha De sus derechos Como estudiante Y trabajador Y sea apático A las problemáticas Sociales Culturales Económicas Y políticas De la sociedad Un pueblo no educado Aceptará Ser esclavos De los poderosos Mientras ellos Se eduquen Con la explotación De mano De obra barata Y creando Los pies Condiciones Para los trabajadores Por eso Conmemoramos Un año más Este movimiento No sin un objetivo No para Reutilizar A los testigos Y a los afectados Sino para recordarle A la sociedad Que la democratización Por la que luchó Esa generación No se ha conseguido Todavía Sin embargo Nosotros somos Los heredores De la lucha Y no descansaremos Hasta conseguir La victoria No a la violencia Del Estado No a la violencia www.youtube.com Diagonal User Diagonal El Norte Y el Sur Es el canal El Norte Y el Sur En Youtube Ahí podrán encontrar Entre otros videos Saludos Los heredores Los heredores Los heredores Bueno Bueno Nos agradecemos La participación De los compañeros Y hacemos Un pequeño saludo Combativo Compañeros A los compañeros Que están aquí Del sindicato De Telefonistas De la República Mexicana Que también Están en lucha Están aquí De este lado Y en un momento Van a participar Y bueno La siguiente persona Que va a estar con nosotros Es una compañera Que representa La Asamblea Del Movimiento Yo Soy 132 Que viene en representación De las escuelas públicas De las escuelas privadas Por favor Y recuerden compañeros Que Cuando el pueblo Se la monte Por favor Libertad Y tierra Que me den Los poderes De la costa Estada Sierra Al pueblo Al pueblo de México A nuestros compañeros Que marchan hoy Con nosotros El 2 de octubre De 1968 El pueblo de México Vivió uno de los hechos Más trágicos De su historia En una ofensiva Terrible Del autoritarismo El gobierno Priista De Gustavo Díaz Ordaz Silenció Un movimiento estudiantil Y popular Que sacudió A las instituciones Y a la sociedad mexicana Asesinando Cobardemente A cientos de jóvenes En la plaza De las tres culturas De Tlatelol Este 2 de octubre Pudimos ver Como los gobiernos Priistas Resuelven los conflictos Así es Quienes se le oponen Pero también Este 2 de octubre Quedó claro Que más allá De la represión Está la dignidad De los estudiantes Que no han parado De luchar Y que desde hace 44 años Siguen buscando La transformación De este país 1968 Fue un año Sin precedentes En la historia De México Los jóvenes Trascendieron las aulas Las universidades Los círculos De estudio Sin miedo Tomaron las calles Unieron sus voces A la de los obreros Los campesinos Las amas de casa Los intelectuales Y con demandas De carácter nacional Anduvieron las avenidas Marcharon en silencio Gritaron en los mercados Y las plazas Llegaron a las fábricas A las parcelas A los hospitales 1968 Fue el año Que la dignidad De los estudiantes Se convirtió En la dignidad De todo el pueblo Hoy 44 años después Los jóvenes Hemos vuelto A tejer Aquellas alianzas Entre universidades Nos hemos vuelto A coordinar Con nuestros compañeros Del norte Del sur Del oriente Y del poniente Del país Desde Ciudad Juárez Hasta Chiapas Desde Santa Fe Hasta Iztapalapa Hemos buscado Caminar con nuestros Compañeros Que luchen Con sus propias demandas Y sus propios pasos Para cambiar De fondo Este país No somos más Unos y otros Hoy todos Somos uno Y como tal Seguimos exigiendo Democracia Luchamos por el fin Del autoritarismo Y reivindicamos Nuestro derecho A construir El país Que queremos Como hace 44 años Vemos a los militares En las calles Se nos ha dicho Que están ahí Para cuidarnos Se nos ha restregado Que su presencia Busca la paz Que gran mentira Al igual que hace 44 años Criminalizan La protesta social Y a donde llegan La violencia Se extiende Los muertos Se cuentan Por millares Los luchadores sociales Somos víctimas De este mismo Sistema autoritario Corrupto Represor Que con la llegada De Enrique Peña Nieto Refuerza una nueva Ofensiva Contra el pueblo De México La primera muestra De esta continuidad Es la reforma laboral Que se pretende Imponer a la clase Trabajadora Hoy caminamos Codo a codo Con nuestros compañeros Dependiendo El presente De todos Y nuestro futuro Quitamos Desde esta plaza A las puertas Del poder político De este país La reforma laboral No pasará Esta nueva ofensiva Nos obliga a fortalecer Los lazos de unidad Entre todos Los jóvenes Estamos convencidos De que solos No podemos Contra este régimen Únicamente Escuchando Y dialogando Con todas Las otras luchas Con los trabajadores Con los indígenas Con los migrantes Con los maestros Con todo el pueblo Dentro y fuera De las universidades En un caminar Respetuoso Solidario Y comprometido Podremos entonces Tener la fuerza Para resistir Y seguir luchando Contra esta política De depredación Con esa convicción Hoy sumamos Nuestra voz A la de nuestros Compañeros estudiantes De la UACM Quienes también Están luchando Contra el autoritarismo Y la imposición Que en su universidad Se representa Con la figura De una rectora Que ignora La opinión De su comunidad Y reprime Utilizando las peores Prácticas Priistas No podemos hablar De democracia Desde las universidades Si no construimos Democracia Dentro de las universidades Desde aquí Toda nuestra solidaridad Y sepan compañeros Que no están solos Sabemos que la lucha Por la defensa De la educación Con un derecho social Inalienable Es continental Queremos que esta voz De solidaridad Trascienda las fronteras Desde Chile Hasta Quebec Luchamos porque Todos los jóvenes Que desean estudiar Puedan hacerlo En un proyecto educativo Que promueva El desarrollo La independencia La autonomía Y la formación De comunidad No puede haber Lucho Ni una necesidad Desde estas universidades En las que estudiamos Nosotros Defendemos también El carácter De la educación Pública Gratuita Y para todos Nos sabemos Herederos De todas las luchas Estudiantiles Pero en especial Encontramos una hermandad Con nuestros compañeros De 1968 Pues hoy asumimos Sus banderas Y el aprendizaje De 44 años De resistencia Y de lucha Incansable Por una democracia Auténtica Estamos orgullosos De sumar nuestra voz A la suya Y juntos Exigir justicia Ante todos Los tribunales Mexicanos E internacionales Que la impunidad No sea el cobijo De los asesinos Hoy luchamos Contra el regreso De ese régimen Que en 1968 Manchó de sangre La plaza De las tres culturas Al genocidio Ni perdón Ni olvido Vamos a continuación Somos 132 Somos 132 Somos 132 Somos 132 A continuación Compañeros En esta jornada De lucha Escucharemos La voz De un trabajador Que se ha sostenido En huelga de hambre Por 30 días Por denunciar Las arbitrariedades Y las malas condiciones De trabajo El compañero Del único Muerpo de bomberos Toma la palabra Para denunciar La política laboral De Marcelo Elrán Campojón ¡Bomberos! 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 Buenas tardes a todos Primero agradecer Esta tribuna Que nos permite Exhibir la política laboral Que tiene El gobierno Del gobierno Del distrito federal Agradecer al comité Del 68 Y agradecer Sobre todo A Antulio Que no nos ha dejado Y en representación De 10 de mis compañeros Que el día 2 de septiembre Se declararon En huelga de hambre Eso fue Eso fue Eso fue Por haber sido Despedidos Del cuerpo De bomberos Del distrito federal Por hacer Una manifestación Salimos a las calles De la ciudad de México Y aquí a las oficinas Frente a las oficinas Del jefe de gobierno A exhibir A exhibir el equipo De protección personal Que está Totalmente Deteriorado Precisamente Esa fue La causa Esa fue La molestia Del despido De los 10 compañeros El día 2 de septiembre Se declararon En huelga de hambre Y hoy cumplen Un mes 30 días Sin probar Alimentos sólidos El día de hoy Solo se han mantenido Con agua Con suero Con miel Y precisamente El gobierno Del distrito federal Ha hecho caso Omiso A esta situación Sabemos que 30 días Sin probar Alimentos sólidos Es una situación Extrema Sobre todo Venimos a hacer Conciencia Con todos ustedes Para que volvieran A vernos El día de hoy Nos estábamos En la carpa amarilla Les pedimos Una solidaridad Ahí con los compañeros Un apoyo Un saludo Y que no se olviden De nosotros Que como bomberos Como héroes Deberíamos No considerar Un poco más De la política De la política Laboral Pero si deseamos Un trato más justo Más honesto Porque nuestro trabajo Es arriesgar la vida Nuestro trabajo Es por todos ustedes Por toda la gente Que atraviesa Por la ciudad Por todos Hemos dado Y hemos arriesgado Hasta la propia vida Ha habido accidentados Ha habido de todo equipo Y que recibimos A cambio Un despido Y hacer caso Omiso El gobierno De la restauración De los compañeros Les agradezco mucho Agradezco esta tribuna Al comité A todos ustedes Ojalá que no se olviden Que esta lucha No la podemos mantener Más de una semana Muchas gracias A todos No están solos No están solos No están solos No están solos Nos llega un saludo De los estudiantes Del plantel Benito Juárez Del IEMS Semi-escolarizado Quienes solidarizan Con la lucha Y están aquí Haciendo Hago de presencia Un saludo Para ellos Y ahora Recibamos A nuestros compañeros De la UNAM Que nos van a dar Unas palabras Compañeros Compañeros 1968 Fue un grito valiente Contra un muro autoritario Entonces Como ahora Estado Orquesta Una democracia Simulada Donde la voz Del ciudadano No vale Hasta el poder Del dinero Entonces Como ahora Los medios Ocultan La realidad Del país Tras una cortina De desinformación Y manipulación Entonces Como ahora La televisión Solo nos iría Soleados Entonces Como ahora Los jóvenes Nos encontramos Excluidos Del sistema Político Y económico Que se impone Desde arriba Entonces Como ahora El único lenguaje De desinformación De desinformación Se ha producido Y hoy somos parte De su huella Exigimos justicia A los responsables De la masacre Hoy Hoy los estudiantes De la UNAM Hemos decidido Realizar un paro De labores En diversas escuelas Y facultades En memoria De los caídos El 2 de octubre De 1968 Y en repudio A la contrarreforma laboral Aprobada recientemente En la Cámara De Diputados Hoy los estudiantes Hemos decidido No obedecer Lo que nos mandan Hemos decidido No quedarnos En nuestros salones Y salir a las calles Hemos decidido No tener Las discusiones Acostumbradas Y atenderlas urgente Estamos en uno De los momentos Más oscuros De la historia De México Sufriendo la ofensiva De quienes quieren salir De la actual Crisis económica A costa de los trabajadores La juventud Y sus conquistas Históricas La crisis actual Del capitalismo Es de las más Profundas y vastas Jamás conocidas En todos los países La clase empresarial Quiere salir de esta Con sus ganancias intactas Aumentando la edad De los trabajadores Para el retiro Robando sus contribuciones A jubilados Y pensionados Reduciendo los salarios Reales e indirectos Y plantando cada vez más Leyes contra las libertades Democráticas Y anulando conquistas Históricas Como la jornada De ocho horas O la protección Del trabajo femenino E infantil De prosperar esta reforma Queremos nosotros Los jóvenes Quienes el día de mañana Seguiremos padeciendo Empleos mal pagados Sin prestaciones Ni seguridad social Esta reforma Es tan solo La primera De las reformas Estructurales Que Enrique Peña Nieto Y los intereses Que lo cobijan Implementarán De ahora en adelante Es solo El primer paso Del régimen Hacia una profundización Del esquema neoliberal Paso al que seguirá La reforma fiscal Con el IVA En alimentos y medicinas La reforma energética Con la privatización De la industria eléctrica Y Pemex Y la reforma educativa Con la privatización De la educación La reforma que propone